Muy buenos días, Honduras. Bienvenidos a una nueva emisión de Once Noticias Primera Hora. Ya llegamos a viernes, ya finalizando esta semana, pero siempre muy contenta de poder brindarles la información necesaria para este día. Bueno, saludo de inmediato a Valeria Rojas. Valeria, buen día. Buenos días, Ivette Múnez. Buenos días, Honduras. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Once Noticias Primera Hora. Tal y como lo mencionaba Ivette, estamos culminando semana, viernes 12 de abril, pero ya estamos listos para darle a conocer lo último de noticias del ámbito nacional e internacional. Y también un saludo a las personas que nos escuchan a través de la frecuencia de Radiovisión Honduras. Damos inicio a las informaciones y le presentamos las portadas de los principales diarios del país. Damos inicio con nuestra portada de Once Noticias. La policía destaca este viernes que el Ministerio Público presenta requerimiento fiscal contra ocho policías activos de la Dirección Policial de Investigaciones por presunto robo e implantación de pruebas a un ciudadano. Operadores de justicia secuestran documentación del Instituto de Conservación Forestal por planes de manejo presuntamente otorgados irregularmente en áreas protegidas. México solicitó a la Corte Internacional de Justicia suspender a Ecuador de la ONU por agravio que sufrió su embajada en Quito. Además, matan a pedradas a un adolescente en Sesenti o Cotepec, que destaca Once Noticias. Continuamos dando lectura esta mañana a los rotativos del país. Diario tiempo, unos mil hondureños denuncian ser víctimas de estafas en 2024. Incendios y polvo del Sahara afectan calidad de aire en Tegucigate y San Pedro Sula. Registran 200 casos semanales por dengue en San Pedro Sula pese a leve disminución. México demanda a Ecuador ante la justicia internacional por asalto a su embajada. Más de 200 bienes aseguran a sociedades que habrían estafado a canadienses en Colón. Destaca diario tiempo. Diario Leraldo, reformas electorales quedaron en el olvido. A la cárcel manda jueza ocho policías delincuentes en San Pedro Sula. Un hombre muere al impactar su carro con un poste en el anillo periférico. Además, el hospital Escuela afirma que no hay aumento de casos de COVID-19. ONU le recuerda al Congreso Nacional que hay reformas por hacer para que venga la Sisi. El Partido Nacional denuncia que Comisión Permanente del Congreso Nacional quiere destituir a los magistrados y el Colegio Médico en contra de los médicos cubanos por no cumplir las leyes. Destaca diario Leraldo. Diario La Prensa, anarquía en Chamelecón, invaden predio municipal en San Pedro Sula. El terreno invadido tiene una extensión de 11 manzanas y está donde antes funcionó la procesadora municipal de carnes. Y también el calor llega a temperaturas históricas. Policías asaltaron casa de vendedor de carros y le implantaron pruebas. A Pedralas matan a jovencita al salir de su trabajo. Es lo que destaca diario La Prensa. Por otra parte, diario La Tribuna, Fiscalía secuestra 70 expedientes del Instituto de Conservación Forestal por anomalías en planes de manejo. Velocidad fatal, un muerto y dos heridos. Exalcalde seiveño se defenderá en libertad e inicia la cátedra morazánica. 233 bienes asegurados a canadienses en Colón y posponen cumbre de la CELAC para el 16 de abril, destaca diario La Tribuna. Nuevamente vamos lectura a 11 noticias. Ministerio Público presenta requerimiento fiscal contra ocho policías activos de la DPI por presunto robo e implantación de pruebas a un ciudadano. Operadores de justicia secuestran documentación por planes de manejo presuntamente otorgados irregularmente en áreas protegidas. Asiméxico solicitó a la Corte Internacional de Justicia suspender a Ecuador de la ONU por el agravío que sufrió su embajada en Quito. Destaca nuestro portal de 11 noticias. Lo invitamos a usted a que ingrese a www.11noticias.hn para que quede mejor informado. Actualidad informativa a esta hora de la mañana. Esta mañana tenemos totalmente en directo a nuestros compañeros en diferentes puntos del país para darnos a conocer importante información. Esta mañana en primera instancia saludamos a nuestra compañera Gisela Calix hasta en un punto de la capital. Buenos días. Buenos días Valeria y a los televidentes de 11 noticias. Esta mañana estaremos ampliando sobre lo que opinan las autoridades en torno a la muerte violenta de las mujeres en el país. Gracias Gisela. Nos vamos ahora con nuestro compañero René Amaya que está en otro punto de la capital. René, muy buen día. Buenos días. Así es. Bueno, les voy a contar, Ivette, que hay una buena noticia. Hay una buena noticia para los consumidores aquí en la feria, el agricultor y el artesano con el precio de los huevos. En breve, más detalles. Gracias René Amaya. Giovanni Villalobos, a Según Punto de la capital. Buenos días. Gracias Valeria. Buenos días. Vamos a corroborar una información en cuanto a una protesta de algunos ciudadanos en un sector de la capital. Pendientes. Bien, y con esto saludamos a nuestros compañeros de inmediato y bueno, vamos a estar con ustedes desde diferentes puntos durante nuestro informativo. Muchas gracias. Vamos ahora de inmediato con las noticias que hacen titulares para esta mañana. Esta mañana, en 11 noticias, emisión primera hora. Desde la Secretaría de Asuntos de la Mujer, exigen a los entes preventivos la creación de verdaderos programas para parar la muerte violenta de féminas en el país. Productores de café de Comayagua, confirman una estrepitosa caída en la producción del grano en la presente cosecha. Controversia, por incorporación de médicos cubanos para que den atención a los hondureños en los diferentes centros asistenciales del país. Por insalumbres, cierran negocios en la zona sur del país de forma temporal. Estimadas, en 11 noticias, emisión primera hora. Vamos a continuar con las informaciones de esta mañana, dándole a conocer que un supuesto cabecilla de una estructura criminal fue víctima mortal de un tiroteo que se ha reportado en las últimas horas en el sector de Las Casitas, aquí en la capital de la República. Según las autoridades, se trataba de Cristóbal Molina, alias El Negro Carbonal, un presunto cabecilla de una banda en Catacama relacionada al narcotráfico. Información preliminar que manejan las autoridades es que tenía un rosario de crímenes que le atribuían mamás de 100 asesinatos. El cuerpo del fallecido quedó encima de una paila de un vehículo lleno de disparos. También la Dirección Policial de Investigaciones, las Fuerzas Especiales y la Dirección de Inteligencia Policial pretendían capturarlo en la entrada de la colonia antes mencionada cuando salía de ese sector y con dirección al anillo periférico y al verse acorralado, abrió fuego contra las autoridades con armas de grueso calibre. Nos trasladamos hasta el occidente del país. Donaldo Rodríguez nos presenta un resumen de los hechos ocurridos durante las próximas horas. Cuando se conducía a pie a orillas de la carretera internacional CA4, un hombre fue asesinado de varios impactos de bala a la altura del tórax y la cabeza. Esto a manos de un sujeto desconocido, quien se presume acompañaba a la víctima, quien por causas aún desconocidas abrió juego en su contra hasta quitarle la vida. El sangriento hecho se registró en la colonia Miravalle de la ciudad de la entrada en el municipio de Nueva Arcadia, departamento de Copán. La víctima respondía en vida al nombre de José Obán Alfaro Rodríguez, de 53 años de edad, originario del municipio de Macuelizo, en el departamento de Santa Bárbara. Mediante allanamiento en Copán, funcionarios policiales de la UD4 capturaron a una pareja por posesión de armas de juego en la aldea El Vertiente, municipio de Concepción, departamento de Copán. Los detenidos son un hombre de 57 años de edad y una mujer de 29 años de edad, ambos originarios de ese lugar. Ellos fueron detenidos con dos armas tipo fusil calibre .22, una escopeta y dos pistolas. Fueron trasladados a la jefatura de la UD4 y luego llevados a los tribunales competentes. En Santa Rosa de Copán, la Dipanco capturó a una persona que estaba fugitivo por el delito de estafa tras evadir la ley desde el año 2021. El detenido es un albañil de 50 años de edad, originario y residente de la colonia Flores Saavedra. Él fue detenido dándole cumplimiento a una orden de captura emitida el 1 de julio del 2021 por el juzgado de ejecución de pena de la sección judicial de Santa Rosa de Copán, donde ya fue presentado. Por el supuesto delito de asesinato, policías de LOMES-24 capturaron a un individuo en Copán. Este ciudadano fue trasladado y entregado al órgano judicial que solicitó su arresto para que responda por el delito que es acusado. En un esfuerzo por fortalecer la cooperación entre instituciones gubernamentales, organismos de la sociedad civil y la Policía Nacional, se llevó a cabo un conversatorio organizado por la Subcomisión Interinstitucional de Justicia Penal. Este conversatorio no solo ha servido para aclarar dudas y vincular esfuerzos, sino que también ha reafirmado la importancia de la colaboración interinstitucional en la búsqueda de la justicia y la inseguridad para todos los hondureños. Para 11 Noticias, les informó Donaldo Rodríguez. Nos enlazamos totalmente en directo con nuestra compañera Gisela Calix, a Según Punto de la Capital, hablándonos de un tema crítico de nuestro país y es la violencia contra la mujer Gisela. Varios femicidios se han registrado durante esa semana en el territorio nacional. Ya diferentes organizaciones piden a las autoridades que se implementen otras medidas también de protección para las mujeres. Usted no tiene más detalles. Adelante. Buenos días. Así es, buenos días, Valeria, y a los televidentes de 11 Noticias. Hasta ayer las autoridades de la Secretaría de Asuntos de la Mujer manejaban en sus estadísticas 74 asesinatos en contra de mujeres. Sin embargo, en las últimas horas también una mujer ha perdido la vida en el departamento de Olancho. Ella fue identificada como Arsenia Raquel Benbuchet Munguía. Ella fue trasladada hasta la morgue del Ministerio Público, donde aún permanece su cuerpo. Mientras tanto, la viceministra de esta institución, junto a las otras autoridades relacionadas en la aplicación de la justicia, buscan mecanismos para que se detengan estas muertes violentas en contra de las damas en el país. A continuación, lo que ha expresado la viceministra de esta Secretaría de Asuntos de la Mujer. La Secretaría de la Mujer está haciendo un trabajo de incidir en entes operadores de justicia para reducir precisamente esa deuda y esa mora histórica que se tiene en términos de investigación y en términos de judicialización. Es así como respetando la autonomía de los poderes del Estado, pero resaltando la importancia de un trabajo de colaboración, hemos instalado el 20 de marzo la Mesa de Prevención y Combate a la Violencia hacia las Mujeres, en donde la Secretaría de la Mujer lidera esa iniciativa junto con el Ministerio Público y en donde también es parte el Congreso Nacional, la Comisión de Género del Congreso y la Corte Suprema de Justicia, así como la representación del movimiento de mujeres. Es preocupante realmente lo que pasa en Honduras. Creemos que, aunque en América Latina los femicidios también se han incrementado, creemos que la situación de la violencia y femicidios como violencia extrema en Honduras debe llamarnos urgentemente la atención. Creemos que el recrudecimiento de las muertes violentas y femicidios en Honduras parte de una realidad y la realidad en este país es que hay un sistema que hay que trabajar muchísimo en ello y ahí es donde la Secretaría al hablar de campañas de prevención. Escuchaban a la viceministra de la Secretaría de Asuntos de la Mujer, Maritza Gallardo. También dentro de las estadísticas de estas instituciones se establece que los departamentos donde más pierden la vida las mujeres de manera violenta son Francisco Morazán Cortés y La Ceiba. Este es mi informe. Vuelvo con ustedes a Estudio Central. Buen día. Gracias, Gisela Calix, por esta importante información. Tenemos que realizar una pausa comercial, Ivette, pero también le adelantamos de una protesta que se ha suscitado a esa hora de la mañana aquí en la capital, que se desarrolla a esa hora de la mañana aquí en la capital de la República. Así es que en instantes con esta información vamos a hacer una nueva pausa comercial. Bueno, vamos a recordarle a usted también que si va en carretera hacia su trabajo, puede o hace a otro departamento, puede escucharnos, por supuesto, en Radiovisión Honduras, frecuencias 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sura, 93.5 en la zona central del país, 105.5 en el litoral atlántico y 90.3 en Choluteca. Ya volvemos. Continuamos con más en 11 Noticias. Primera hora, de inmediato, le vamos a dar a conocer imágenes que se desprenden desde la segunda avenida de Comayagüela. Está tomado el principal acceso a Tegucigalpa por parte de los locatarios del mercado San Isidro que realizan esa protesta en esta hora de la mañana. Y ve cerrado el acceso al centro de la capital tomando en cuenta el tráfico vehicular que se hace a esta hora de la mañana. Uno de los principales puntos de ingreso hacia el centro de la capital hondureña, de Comayagüela, hacia el centro, exactamente en el puente Soberanía, donde están los locatarios del mercado San Isidro realizando esta protesta a esta hora de la mañana que sin duda, Valeria, va a generar bastante tráfico vehicular. Sabemos la cantidad de vehículos que transitan por esta zona y peor a esta hora de la mañana. Así que usted vaya preparándose. Vamos a enlazarnos con Giovanni Villalobos. ¿Qué es lo que está pasando a esa hora de la mañana? Giovanni, buenos días. Buenos días, buenos días, Valeria. Como usted lo da a conocer, aquí nos encontramos en el acceso al puente Mayor. Está esta toma y vamos a explicar, vamos a consultar aquí de qué se trata. Hola, muy buenos días. La razón por la cual nos estamos tomando este día es debido a que nosotros, los adjudicatarios del mercado San Isidro, nunca hemos visto un plan de reconstrucción. Ahora bien, se quieren destruir puestos que nunca fueron afectados en la quema del año 2012, únicamente porque quieren ampliar una loza. Queremos saber quién es el responsable, si es el alcalde, si es orden público o es la junta directiva del mercado San Isidro. No vamos a permitir que nos toquen porque nosotros no hemos sido afectados. Y también nuestra gente que fue desalojada para su reconstrucción no tiene conocimiento de las medidas que les van a entregar de sus puestos. Entonces, es por eso que nosotros, el día de hoy, nos estamos manifestando porque no hemos sido escuchados por ninguna autoridad. ¿Ustedes tuvieron la oportunidad de querer tener alguna reunión con las autoridades? ¿Qué pasó? Sí, claro que sí. Nos dirigimos al CONADE, a los derechos humanos, nos dirigimos al ministerio, mandamos un oficio para que el señor Jorge Aldana nos contestara. Tuvimos reunión con el ministro de Orden Público, el abogado Marcos Méndez. Lo único que nos saben decir es que nos están amenazando que nos van a sacar de nuestros puestos. Y no es posible, no lo vamos a permitir porque nunca fuimos perjudicados. Ahora, ¿qué área del mercado San Isidro es la que se vería afectada? Empieza por el área del sector de cerdo. Ataque el sector de cerdo, los condimentos, y no lo vamos a permitir. Y sí es posible el área de verduras porque no tenemos noción y conocimiento de los planos. Ahora, ¿en un origen ya tenían establecido esto o es hasta ahora? Bueno, esto lo planeamos realmente el día de ayer en una semana. ¿El hecho de que iban a ser afectados ustedes no les habían dicho? No, en ningún momento. A nosotros nos llegó una nota el 7 de marzo de desalojo para que nosotros saliéramos de nuestros puestos el 10 de marzo. Nosotros no teníamos conocimiento que nuestra área que no fue afectada también teníamos que salir de nuestros puestos. Ustedes pueden visitarnos en el mercado San Isidro para que miren la estructura de nuestros puestos que son con cerámicas de concreto. No veemos por qué nos quieren tocar. Ahora, ¿hasta qué hora van a tener esta toma? Bueno, hasta que el alcalde nos conteste porque nosotros queremos hablar con el alcalde, no queremos hablar con nadie más. Ahora, ¿han tenido algún acercamiento con alguna autoridad de la alcaldía? No, solamente con el ministro de orden público, el abogado Marcos Méndez, como le mencioné, pero con él no podemos tratar. ¿Por qué? Porque siempre está la defensiva con nosotros y no llegamos a una conclusión ni a un buen diálogo con él. ¿Y qué esperan ustedes? Nosotros esperamos que el alcalde nos mande a llamar a una reunión. ¿Y eso no ha pasado? No ha pasado. No hemos tenido respuesta. ¿Cuál es su nombre? Sharon Benavides. Gracias, Sharon Benavides. Aquí es la toma y precisamente en la parte de atrás ya se está viendo con gestionamientos. Para las personas que vienen por este sector deben tener sumo cuidado porque aquí están dando vueltas y adelante. Estamos retomando contacto con nuestro compañero Giovanni Villalobos desde Comayagüela. Está tomado este acceso al centro de la capital por parte de los locatarios del mercado San Isidro que han realizado exigiendo un plan de reconstrucción de ese mercado a la alcaldía municipal del distrito central. Yves, estamos observando también las imágenes de ese caos vehículo. Ahí será un caos porque si a esa hora es una de las calles principales de Puente Mayor que transitan todos los capitalinos. Es la unión de Tegucigalpa y Comayagüela y normalmente hay tráfico vehicular pesado por esta zona y ahora que están estos locatarios pues será peor esta mañana. Así que usted tome ruta alternas mientras no se informe que pues ya suspendan esta protesta. Los locatarios del mercado San Isidro están realizando esta protesta en exigencia al plan de reconstrucción de un mercado y están exigiendo por supuesto que el alcalde capitalino Jorge Aldana les dé una respuesta. Así que vamos a darle seguimiento a esta información por supuesto para que usted amigo televidente esté al tanto. Vamos ahora con nuestro compañero René Amaya René Amaya se encuentra en la feria del agricultor y el artesano René con usted adelante. Bien, muchas gracias Ivette Valeria pues le cuento que aquí hay buenas noticias en la feria del agricultor y el artesano con el precio de los huevos si ustedes se recuerdan que se ha venido dando hasta 125, 130, 140, 115, 110, mire, hoy ha bajado más de cuatro lempiras el cartón de huevos aquí en la feria del agricultor y el artesano y hay de diversos precios, no solo hay uno o dos precios, hay cuatro precios aquí en la feria del agricultor y el artesano de El Blanquillo y los capitalinos han venido desde temprano a comprar porque es un producto de primera necesidad Don Edgardo es la persona que conoce más denos los precios y cuál es la buena noticia que hay Don Edgardo buenos días bueno muy buen día los precios es la buena noticia bajo de precio el huevo que estaba a 108 lempiras 102 lempiras perdón pasó a 98 lempiras que es el huevo grande huevo mediano estaba a 94 pasó a 90 lempiras a 3 lempiras en la unidad verdad hay huevo pequeño a 70 lempiras a las 30 unidades y hay huevo pibui a 60 lempiras a las 30 unidades a 2 lempiras a la unidad de huevo es decir que al alcance del bolsillo de los capitalinos como no esa es la intención de la feria poder competir con los mejores precios para que la persona que tenga más escasos recursos siempre tenga acceso a la feria a comprar porque no solo puede comprar 30 huevos puede comprar 15 10, 5 lo que ocupe y también llevar los tomatitos para hacer un huevito con tomate y un buen desayuno como no el queso como no todos lo tenemos aquí en la feria todito lo tenemos frijoles huevos lácteos carne marisco verduras lo que quiera y fresco todo fresco no congelado como es un supermercado no 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 este producto viene el jueves se vende viernes y sábado y gracias a dios se termina y volvemos al mismo ciclo la otra semana muchas gracias muchas gracias dándonos los precios buenas noticias y también están los mejores lácteos venga para acá muéstrame aquí mire y vete a usted que le encantan los lácteos y no digamos a Valeria y a los compañeros en el máster mire hay cuajada y quesillo requesón queso ahumado mantequilla rala mantequilla como le llaman la otra mantequilla vamos a ver bueno ya está me enchibolé hay queso semiseco queso frijolero quesillo de jugo mantequilla crema mantequilla rala mantequilla escurrida cuajada en pelota usted encuentra de todo aquí en la feria de la agricultura y el terreno sígueme dándome las tomas de los lácteos hacia allá y los precios lo mismo por ejemplo el queso semiseco a 72 igual que el frijolero el de jugo a 50 la mantequilla crema 36 la mantequilla rala 36 la mantequilla escurrida esa no tiene precio pero creo que anda alrededor también en los mismos en 36 la cuajada en pelota 54 la cuajada en paila 54 es decir hay buenos precios aquí en la feria de la agricultura y el artesano sígueme mostrando las tomas las imágenes de los amigos que venden los lácteos aquí en la feria de la agricultura y el artesano y son lácteos garantizados lácteos frescos son lácteos sureños lácteos o lanchanos los que traen en toda esta zona y que usted puede escoger en cualquiera de estos puestos mire Ivette y Valeria y a los compañeros pues hay que venir a comprar aquí a la feria de la agricultura y el artesano ahora nos vamos a las zonas de las frutas y verduras venga para acá mostremos mire que buen tomate mire que buen tomate muestrele ahí a los televidentes para que vengan aquí a la feria de la agricultura y el artesano hay lechuga fresca hay zanahoria hay como le llaman elotes mire la mejor papa este es esperanzana papa esperanzana verdad madre buenos días venga para acá mi queridísima madre platica caemos un ratito con usted mientras vienen los clientes cuénteme han bajado los productos de las verduras o se mantienen la zanahoria ha bajado ¿cuánto bajó la zanahoria? de este de 18 bajó a 10 las libras mire que que buena noticia no solo los huevos bajaron sino que la zanahoria ¿qué otro producto ha bajado? la papa 16 está a 16 buena papa mire es que es una muéstrame aquí la papa muéstrame aquí la papa mire mire que semejante papa y beta a usted que le gusta cocinar y a Valeria mire o sea que hoy tienen chamba para que puedan venir aquí a la feria de la agricultura y el artesano la yuca y la cebolla ¿cómo está el precio? la yuca está siempre estable a 10 la libra a 10 estamos en verano ¿verdad? si la cebolla también está a 25 la cabeza de lechuga a 25 esa subió subió un poquito ¿verdad? la remolacha la remolacha está a 20 a 20 y eso es mire muéstrame aquí la remolacha aquí aquí ve pónganmele por ahí mire y Valeria y a los televidentes a nivel nacional vea ustedes y a los capitalinos que son los que ocurren aquí todos los fines de semana a la feria el agricultor y el artesano el chile dulce está 5 por 20 estamos dando 5 por 20 pero es fresquito mire que semejante chilotes yo no puedo agarrar dos porque son 3 por 20 5 por 20 uy está barato a 4 lempiras vamos a ver el pepino que está por allá el pepino está 5 y estaba 3 por 20 imagínese y fresquito si ha bajado bastante bueno estos son los precios que se viven muchas gracias madre ¿cuál es su nombre? Vertilia Herbellón de Lepateri doña Vertilia de Lepateri que ella siempre permanece aquí todos los fines de semana en la feria el agricultor y el artesano siga me mostrando otras imágenes porque vamos a mostrar unas imágenes de los mínimos de los famosos machos como le llaman otro de los plátanos también aquí hay de todo hay limones sigamos mostrando vea usted estas imágenes producto fresco garantizado que pueden venir aquí a la feria el agricultor y el artesano todos los capitalinos a comprar y así se puedan abastecer durante la semana ¿qué tal amigo? buenos días ¿cómo ha visto los precios? muy buenos días no, bien están cómodos y producto fresco producto fresco recién traído lo más importante así es usted siempre viene todos los días todos los viernes sí todos los viernes venimos los viernes sí bien muchas gracias amigazo vea usted seguimos mostrando imágenes seguimos mostrando imágenes desde este sector aquí hay estos frijolitos mire para hacerlos cocidos y después se hacen con huevo están riquísimos eso los hace Evo continuemos más adelante esta papa ya está lavada mire entre papa lavada y la papa que está un poquito sucia pero es una de las mismas papa esperanzana continuemos mostrando más imágenes en este sector y ahora también nos vamos a la zona de los mangos mire aquí hay mangos hay jocota de las turcas hay aguacate hay tronadora aquí hay de todo venga paisano para acá platiquemos un ratito buenos días qué placer saludarle qué tal cómo ha estado la venta pues no pues ha estado bien bien la venta y así esperemos que todos los tiempos estén las ventas que estén buenas de dónde es usted pespire de pespire a cómo están los jocotes 25 a las 25 la tronadora y la turca 25 a las 25 y los mangos 3 por 20 y a 5 lempiras los aguacates a 15 lempiras ahí está sí mexicano y indio y el zapote el último zapote también a 25 y a 20 y la jale a 25 y a 20 ahí está muchas gracias paisano repítame su nombre feliciano pavón pavón don feliciano pero no don feliciano el 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 que canta con guitarra también también le hace y ves valeria esto es lo que se vive aquí en la feria de la agricultura y el artesano con los precios tanto de fruta verduras de las de las carnes en unos minutos estaremos dándole a conocer también al igual que la zona de la pescadería porque aquí se venden productos realmente garantizados productos frescos en la cual pueden venir los capitalinos apoyar a estos productores que vienen de distintas partes de aquí de los alrededores de francisco morazán todos los fines de semana a vender sus productos más detalles en las próximas emisiones con ustedes adelante gracias renee amaya por esa información desde la feria del agricultor y el artesano así que estaremos con ustedes desde otro punto más adelante vamos a continuar con las informaciones que se desprenden desde la zona sur del país porque las autoridades de la agencia de regulación sanitaria en las últimas horas han cerrado varios negocios en Choluteca por deplorables condiciones de salubridad por pésimas condiciones higiénico-sanitarias el ARSA cierra temporalmente restaurante en la ciudad de Choluteca y es que con el fin de proteger la salud pública y ante la detección de violaciones de las normativas sanitarias se cerró temporalmente este sitio ubicado en barrio La Libertad de esta ciudad durante la inspección se identificaron diversas irregularidades la presencia de plagas como cucarachas y gusanos condiciones deficientes de higiene y mantenimiento en el equipo y el área de procesos almacenamiento incorrecto de alimentos como deficiencias en la refrigeración manejo inadecuado de residuos de basura y equipo de refrigeración en mal estado estas irregularidades representan riesgos ante la salud pública por lo que se ejecutaron medidas correctivas de manera inmediata Es importante destacar que la situación encontrada nos llevó a tomar medidas correctivas y preventivas inmediatas como ser un cierre temporal del establecimiento para que los dueños del mismo realicen desinfección y desratización y fumigación de todo el establecimiento y poder cumplir con las medidas higiénico-sanitarias también se abrirá un procedimiento sancionatorio para aplicar sanciones y multas durante este proceso recordarle a toda la población siempre en la página oficial de ARSA www.arsa.gov.hn o a través de nuestras redes sociales para prevenir para prevenir este tipo de condiciones el ente regulador proporcionará capacitaciones gratuitas a los propietarios y personal del lugar con el objetivo de asegurar que tengan las habilidades necesarias para brindar servicios que no pongan en riesgo la salud de la población y sean de alta calidad desde la zona sur de Honduras para 11 noticias Cristina Costa Continuamos con las informaciones en temas económicos un informe publicado por el Departamento de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras refleja una significativa reducción en los índices de desempleo en Honduras Víctor Valladares nos amplia Un informe presentado por el Departamento de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras refleja una significativa reducción en los índices del desempleo en el país entre enero de 2023 a marzo de 2024 En el 2021 el desempleo que teníamos según nuestros registros es del 12% En el 2023 bajamos a 6.9 una recuperación muy considerable Este mismo informe señala un fuerte incremento en el costo de vida de los hogares mismo que está muy por arriba de las cifras que refleja el Banco Central de Honduras Porque las familias precisamente aquellas que perciben salarios equivalentes a uno o dos salarios mínimos su mayor gasto se va en alimentación dejando por fuera otras necesidades o en menor medida otras necesidades como el tema de la educación el tema de la salud el tema de otros gastos que son esenciales dentro de los hogares En la empresa privada por su parte no se han mostrado muy de acuerdo con estas cifras y en particular con las relacionadas al tema del desempleo Nosotros necesitamos de que realmente el país pueda generar mejor efecto de generar empleo de generar lo que nosotros decimos bienestar bienestar social A pesar de estas mejoras en los índices del desempleo el informe señala que las cifras continúan siendo preocupantes Para Once Noticias Víctor Valladares Mientras tanto el Instituto de Formación Profesional a través de su director y licenciado Carlos Suazo con el respaldo del gobierno de la república ha anunciado el inicio de todos los procesos que lleven a la consolidación de los nuevos centros tecnológicos en este espacio escolar con presencia en cinco departamentos del país El día de hoy estamos haciendo el lanzamiento oficial de estos cinco centros tecnológicos que vamos a desarrollar a nivel nacional Estos cinco centros tecnológicos nacen precisamente a iniciativas de la presidenta Xiomara quien ha aprobado dos decretos ejecutivos donde está contemplado que el Infob debe de formar de capacitar a más de 400 mil jóvenes hombres y mujeres en temas de tecnología esto pues viene a cumplir esas exigencias esas demandas de la presidenta y nosotros pues estamos haciendo todos los esfuerzos todos los acercamientos con algunos sectores para desarrollar estos centros tecnológicos para nosotros este evento es de suma importancia porque vamos a exponerle a la sociedad hondureña de que los recursos de la institución están siendo manejados de manera transparente sin un ápice de corrupción en la administración de estos recursos estos recursos son recursos propios del Infob son 500 millones que teníamos reservados en el Banco Central de Honduras y estos 500 millones pues fueron aprobados el año pasado para que fueran invertidos 250 millones este año y 250 millones para el próximo año esto va a beneficiar a la población hondureña va a impulsar también al instituto vamos a dar un salto en el tema de tecnología ustedes bien saben el Infob ha estado prácticamente en el abandono y nosotros estamos haciendo un trabajo el trabajo que va a sacar esta institución noble la va a sacar adelante porque es una necesidad del pueblo hondureño seguirle brindando esos servicios de calidad con profesionalismo con esmero y con mucho cariño para la población hondureña bien y en el panorama a primera hora estaremos abordando la controversial llegada de los médicos cubanos al país continúa generando controversia por parte del gremio médico también de las autoridades de Injupen sobre de que deben apoyar lo nuestro Ivette Búnez y por otra parte dejarse ayudar de estos especialistas bueno esto la llegada de los médicos cubanos a Honduras para unos está bien pero para otros está mal hay incomodidad por parte del gremio médico hondureño como usted lo ha dicho Valeria Rojas porque dicen de que porque estas plazas porque no hay contratación para los médicos hondureños entonces bueno ahí viene el descontento mientras en las zonas del interior del país pobladores lo ven de muy buena manera están muy contentos porque los médicos cubanos hayan llegado hasta estos centros asistenciales pero ese es el tema de hoy en nuestro panorama primera hora tenemos en línea al doctor Tirso Godoy miembro del colegio médico hondureño para que nos dé su punto de vista acerca de estos cuestionamientos doctor que se han dado por la llegada de los médicos cubanos por supuesto hay controversia con don amable de Jesús Hernández director de Injupen donde él ha manifestado que ustedes no tienen injerencia en estos procesos y que lo único que ustedes están reclamando son plazas laborales usted no tiene más detalles buenos días buen día al auditorio y buen día a todos los televidentes creo que el hablar de esa forma es bastante irresponsable porque es desconocimiento total de lo que está articulado en la constitución y en los reglamentos del colegio médico y en las leyes que nos permiten a nosotros como colegiados poder regular primero aclarando no estamos en contra de que ningún médico extranjero venga al país cada persona tiene libertad de hacerlo sin embargo lo que estamos en contra es de que no se haya seguido totalmente el proceso debido explicarles que el colegio médico es el que rige la llegada de brigadistas extranjeros al país y ellos tienen que hacerlo 15 días antes por ejemplo en un tiempo específico no pueden estar más de 90 días en el país y algo importante es que tiene que ser gratuita la brigada nosotros como colegio médico debemos de regular que esas personas tengan el peso curricular adecuado dicho sea de paso quiero expresar que los especialistas que vivieron de Cuba tienen exactamente las mismas especialidades que tienen los hondureños y de hecho hay médicos de ellos que son médicos de familia que actúan preventivos incluso un médico general tiene más capacidad incluso clínica que ese tipo de pensión de estos médicos entonces no hay ningún tipo de super especialistas son las mismas especialidades cirujanos hay neurocirujanos algunos por ahí dos o tres entonces son las mismas especialidades no hablemos de cosas que no son correctas lo otro es decirles que esta es una brigada que va a estar más de ese tiempo correspondiente y ya entonces pierde esa figura de brigada y lo más importante es que van a cobrar entonces ya se convierten en trabajadores no en brigadistas como tal entonces es una contratación que el gobierno está haciendo para esos médicos que van a estar luego entre dos años entonces la pregunta es por qué no pagar ese dinero que se les va a pagar a ellos en fortalecer la educación de médicos hondureños que ya tenemos y pagar en especialidad más bien a médicos hondureños es la pregunta que es básica hacerla porque no entiendo entonces por qué la disyuntiva lo que queremos es formar médicos hondureños y apoyarlo a nosotros porque tenemos que pagar médicos extranjeros y es aquí donde pues creo que están ellos curando en salud haciendo esta campaña de audio contra el médico hondureño cuando nosotros lo único que queremos es hacer cumplir los reglamentos y las leyes que están estipuladas sino que las invierte el colegio médico que es un tema constitucional y somos el colegio médico quien regula las brigadas según reglamentos según estatutos y según las leyes del país doctor también ustedes bueno manifiestan que están actuando fuera de la ley con la llegada de estos médicos cubanos pero sabemos la necesidad urgente que hay en los centros asistenciales públicos de especialistas sí y eso es porque hay una muy mala redistribución de los servicios de los recursos humanos en ese sentido hay médicos desempleados en el país casi son al de 9000 médicos que están con una inestabilidad laboral porque no redistribuir estos médicos y capacitarlos en esas áreas que se necesitan eso es importante tomarlo en consideración también no es que no hay médicos hay médicos que pueden ir formando los residentes de las especialidades si se fortaleciera más la residencia estos residentes llegados el tercer año de la residencia por ejemplo ya pueden ejercer ya pueden operar por ejemplo entonces ¿por qué no fortalecer el sistema de residencia que es la Secretaría de Salud la que pone en ese sentido el dinero para poder hacer el pago de las becas ¿por qué no apostarme más bien a eso de los médicos sombreños entonces una mora quirúrgica no se va a reducir solamente con un cirujano sino con un equipo también aparte de eso se ocupa el quirófano se ocupa el anestesiólogo se ocupa el equipo técnico de enfermería entonces no es solamente hablar del médico sino de todo lo que involucra que es lo que está deficiente en el sistema de salud como tal no hay que culpar al médico como tal y hay que más bien fortalecer la medicina en Honduras si hay dinero para hacerlo porque ya vimos que hay dinero para contratar a extranjeros ¿por qué no hacerlo en este sentido? Muchísimas gracias al doctor Tirso Godoy miembro del Colegio Médico Hondureño hablando con nosotros esta mañana sobre esos cuestionamientos que se han dado con la llegada de los médicos cubanos y por supuesto las atenciones en los centros asistenciales Mientras tanto amable de Jesús Hernández director de Incupen y alcalde del municipio de la Colina Santa Bárbara ha defendido la llegada de estos médicos cubanos al país veamos el mismo debate estéril la misma posición intransigente del Colegio Médico es la misma que han mantenido siempre este es un convenio suscrito entre estados el estado de Honduras y el estado cubano que habilita la presencia de la misión médica cubana en el país quien rectora la salud pública en Honduras es la Secretaría de Salud es el gobierno de la república ellos no son gobierno son un gremio por lo tanto y un gremio además que ha traficado con la salud de este pueblo ¿por qué hay 11 mil médicos desempleados? porque simple y sencillamente hay médicos que tienen tres plazas de ellos especialistas ganando más de 300 mil empiras que solo con el sueldo que ganan esos médicos especialistas se pudiera contratar 10 honduras y le puedo poner ejemplos de casos puntuales hay médicos que tienen dos y tres plazas la mayoría de ellos especialistas y además que son electos en cargos de elección popular por lo tanto el verdadero debate aquí está en que el colegio médico lo que mira son los intereses monetarios ellos nunca han vigilado la salud del pueblo hondureño por lo tanto pero lo que digan o dejen de decir respecto al tema de la misión médica cubana es intrascendente lo importante es que ya los médicos están instalados están trabajando están dando atención a la población y eso es lo que cuenta y eso es lo que importa los ministros de salud a través de la historia han sido médicos viceministros de salud han sido médicos directores generales de hospitales han sido médicos directores de hospitales han sido médicos directores de regiones departamentales de salud han sido médicos directores de centros de salud han sido médicos la salud ha estado administrada por los médicos ¿por qué está mal la cosa? ah, porque ellos no se han preocupado usted ha visto alguna toma alguna paralización del colegio médico en los hospitales públicos privados ellos se lo paran en los hospitales públicos los privados no entonces yo creo que este mire ellos deberían de preocuparse por la salud del pueblo hondureño yo creo que la misión médica cubana es un convenio suscrito entre estados que están para atender a la población próximamente se van a aperturar tres centros hostalmológicos se están habilitando los sistemas de geriatría eso es intrascendente lo que diga el colegio médico ya la misión médica cubana está en el país los médicos están trabajando ya en los hospitales están diseminados a nivel nacional y lo importante es que la población ya está recibiendo el beneficio nos enlazamos nuevamente hasta la feria el agricultor y el artesano con nuestro compañero René Amaya con más información usted nos tiene más detalles René adelante buenos días bien buenos días Valeria pues muchas gracias nos encontramos aquí en la parte de lo que tiene que ver con la venta de carne ve usted carne fresca de res de cerdo y preparada de distinta índole usted puede llevar una buena chuleta puede llevar una buena cola de res puede llevar lomito de res o lomo de cerdo para hacer una riquísima comida durante este fin de semana seguimos mostrando hay carne endiablada también hay chorizos hay pelleja de cerdo porque la pelleja de cerdo son riquísimas en frijoles vea usted como las los tipos de corte que hay por ejemplo de pelleja de cerdo en este lado tenemos carne endiablada y también hay chorizitos que vamos a platicar con nuestro buen amigo Elvin que siempre nos da los precios los fines de semana aquí en la feria del agricultor y el artesano también hay cola de res como decíamos para hacer una buena sopa durante esta misma semana para los que van a amanecer de goma hay una cola de res para hacer una buena sopa con verduras y aquí nomás puede llevar usted también la fruta verduras desde la feria del agricultor y el artesano muchas gracias Elvin gracias por atendernos para que podamos hablar y darnos los precios de de los derivados de la vaca del toro del ternero venga para acá mi amigo Elvin gracias Elvin que tal buenos días como están los precios ha habido aumento no ha habido aumento buenos días buenos días buenos días bueno gracias a Dios se mantienen los precios lo que es aquí en la feria de la agricultura artesano carnicería San Marqueña número 2 tenemos carne de res para asar bistec tofado molida 80 lempiras la libra tenemos costilla de res para hacer una buena sopa a 65 lempiras la libra el tago de cerdo la costilla y la chuleta de cerdo está a 65 lempiras la libra se mantienen los precios se mantienen los precios invitamos a toda la clientela que se venga estamos aquí en carnicería San Marqueña número 2 y tenemos buen chorizo muchas gracias continuamos por acá antes de mandar con estas imágenes entonces compañeras con estas imágenes vamos a retornar con ustedes hasta los estudios centrales adelante gracias René Amaya por esta importante información desde la feria de la agricultura y el artesano algunos precios se mantienen y también hay buenas noticias porque redujo también el precio de los huevos así es bueno gracias a nuestro compañero René Amaya por esta información desde la feria de la agricultura y el artesano recordándoles a ustedes que pueden ir a realizar sus compras a esta feria bueno nosotros continuamos con las noticias de esta mañana nos vamos a trasladar hasta la ciudad de la Seipa la novia de Honduras y es que este día se conmemoran los 227 años de la herencia afroamericana afrodescendiente en Honduras la llegada de los garifunas así que nuestro compañero César Funes nos cuenta también cuáles son las actividades que van a realizar adelante así es buenos días compañeros del efecto bueno y ya prácticamente está toda la movilización hacia el punto que sería pues el malecón de esta ciudad de la Seiba mi compañero Laura Álvarez uno de los dirigentes garífonas a nivel de esta zona atlántica bueno se conmemora que es exactamente usted como historiador también que es lo que se conmemora hoy básicamente bueno buenos días a todos los televidentes a los medios que en estos momentos también están transmitiendo y a ustedes pues hoy básicamente estamos conmemorando la llegada de los garifunas a esta tierra a Honduras a la gila de la bahía Roatán Punta Gorda la primera comunidad garifuna donde ellos dieron su arribo pisaron tierra por primera vez aquí en el futuro de Centroamérica entonces esa fecha de 1797 para acá siempre lo estamos conmemorando no podemos decir celebrar porque hasta ahorita no hemos logrado todo lo que nosotros hemos querido lograr a través de los gobiernos a través de los diputados que están allá que poco han hecho por nosotros ya son 227 años estamos casi a mitad del logro esta lucha comienza desde cuando desde los años 60 con los y que fue llegando a cada una de estas organizaciones las ideas de luchar por engrandecer por liberar a nuestra gente en este país porque hay hay mucha cadena contra nosotros estamos encadenados los gobiernos no nos atienden este especial nada nada hecho por nosotros claro estarán realizando una actividad en el malecón de la ciudad de la ceiba prácticamente una dramatización de la llegada de los carífunos al territorio hondureño dentro de unos instantes por supuesto estas imágenes se las tendremos en las siguientes ediciones informativas de 11 noticias de momento compañeros retornamos con ustedes bien gracias César Funes por esta información nosotros aquí en 11 noticias pues estaremos dándole seguimiento también porque aquí en la capital hondureña hay actividades por parte de la comunidad garifuna pero nosotros tenemos excelentes noticias por parte de canal si es que prepárate para lo nuevo que se viene en hoy es tu día a partir de este 15 de abril podrás disfrutar de una nueva temporada que comenzará aún más temprano desde las 9 de la mañana habrán recetas deliciosas más salud más entretenimiento y más consejos útiles para hacer de tus mañanas una experiencia inolvidable comienza tu día con el elenco más entretenido porque hoy es tu día se renueva para brindarte más bien y más música comedia curiosidades sketch y la buena vibra de Kimberly te trae la nueva ruta en el bus a partir de este 15 de abril a las 4 de la tarde el bus se renueva para ofrecerte entretenimiento de calidad así que pendientes este próximo 15 de abril todo es lo que se les espera a ustedes aquí solo por canal 11 gracias por continuar con más en 11 noticias primera hora nos vamos a enlazar totalmente en directo con nuestra compañera Gisela Calix hace un punto de la capital se encuentra con autoridades de la policía nacional en torno a un tiroteo que se registró en las últimas horas aquí en la capital de la república Gisela usted no tiene más detalles buenos días así es buenos días Valeria y a los televidentes de 11 noticias me acompaña Edgardo Barahona el es portavoz de la secretaría de seguridad y nos va a brindar detalles acerca de este hecho ocurrido donde se pretendía capturar a esta persona sin embargo él mismo perdió la vida si nos explica los detalles acerca de lo ocurrido muy buenos días licenciada Gisela Calix a sus compañeros en los estudios de 11 noticias esta situación presentada la noche de ayer en las inmediaciones de la aldea a las casitas en el anillo periférico de la capital deriva de una operación de seguimiento que agentes de la dirección policial de investigaciones e inteligencia policial venían desarrollando contra un ciudadano a quien se le pretendía ejecutar una orden de captura esta persona es requerida por delitos relacionados a asesinato tentativa de homicidio y asociación para delinquir esta persona se le consideraba de alta peligrosidad porque según la información policial era el segundo al mando de una estructura criminal denominada los curas que opera en el sector de Olancho vinculadas a delitos de narcotráfico cuando se quiso realizar la detención de esta persona sacó su arma y disparó contra los elementos policiales generando un intercambio de disparos que lamentablemente deriva en su fallecimiento la policía nacional continúa con diligencias correspondientes a través del ministerio público ya para vincular este hecho con otras personas y muchas gracias escuchaban a Edgardo Barahona portavoz de la Secretaría de Seguridad este reporte vuelvo con ustedes a Estudio Central buenos días buenos días Gisela Calix gracias por este importante informe bueno y nos vamos con nuestro compañero Giovanni Díalobos cómo es el tráfico vehicular a esta hora de la mañana Giovanni adelante gracias Ivette Búnez de inmediato les comento aquí en la segunda bien vamos a mostrarles las imágenes del centro de la capital a esta hora de la mañana el tráfico vehicular tomando en cuenta Ivette Búnez que hay una protesta por parte de los locatarios del mercado San Isidro también en ese sector que horas bien tempranas estaban realizando bueno ahí se encuentra nuestro compañero Giovanni Díalobos y estaremos brindándole mayor información desde este punto del puente mayor de cómo se desarrolla esta protesta por los locatarios del mercado San Isidro pero lo invitamos ahora a que permanezca con nosotros nos despedimos esta mañana pero viene el foro la entrevista con el licenciado Raúl vaya a dar así es un importante tema esta mañana preocupante cifra de jóvenes que no estudian ni trabajan en Honduras así que quédese con la pantalla de Canal 11 por supuesto y en las próximas emisiones de Once Noticias que tengan un excelente día y un fin de semana